y qué pasó dime dime estoy acá dime dime qué pasó ¿qué? ¿dónde está? dime 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 ya no lo traía, entonces puedo tratarlo de cara, ¿está bien? voy para ahi, carilla dime ¿donde estas? el piso, tercer piso, segundo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.